FUNDada en 1630 por colonos ingleses, Boston guarda historias de eventos y batallas muy importantes para los Estados Unidos. Hoy caminaremos por el Freedom Trail, un recorrido de 4 kilómetros imprescindible para conocer la ciudad, su historia y su cultura. ¡Ven! Aquí empieza el Freedom Trail y este es el camino que vamos a seguir. ¡Vamos! El Freedom Trail va marcado por una línea roja que nos lleva por 16 lugares históricos y emblemáticos de la Revolución Norteamericana. Nosotros vamos a conocer uno de ellos. Visitar esta ciudad es conocer sobre el pasado de Estados Unidos, sentir el espíritu de libertad y democracia, de progreso y de cambio, pilares en la identidad de este país. ¡Nuestro primer día en Boston! ¡Boston es una ciudad para caminarla! Mientras visitas museos, parques y restaurantes, estás conociendo sobre parte muy importante de la historia de los Estados Unidos. Lo chévere de hacer el Freedom Trail es que pasas por distintos barrios. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en el North End, que es el barrio italiano, por eso vemos cratorías, pizzerías... Y aquí tenemos la estatua de Paul Revere, un personaje muy importante en la historia de Boston, ya que fue mensajero en las batallas de Lexington y de Concord en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Este recorrido termina en Bunker Hill, Charlestown. Si tienen tiempo de hacerlo, pues no lo duden, no solo van a descubrir los diferentes barrios de la ciudad, sino que van a aprender muchísimo sobre su historia.